La Asamblea Nacional que otorga ya el uso de la palabra al legislador José Quirós. Por cederme la palabra, un saludo cordial a todos los compañeros legisladores. Me encuentro hoy acá en representación de los jóvenes que vivimos la transformación de la educación superior en el país, de los que vivimos una verdadera reforma de la educación superior en el país con la revolución ciudadana. Esos son los que estamos representando, la bancada de la revolución ciudadana está representando. Estoy acá representando también a aquellos jóvenes becarios, los miles y miles de jóvenes becarios nacionales e internacionales que gracias a las políticas públicas de la revolución ciudadana rompieron el círculo de la pobreza. Por eso estamos acá. Yo quiero decirles, y hago un llamado a los compañeros legisladores, que hagamos un remember de cómo era la educación. Aquí hay algunos realmente que tienen un poco más de edad, otros que tenemos menos. Pero hagamos un recorderis de cómo era la educación. Se habla de libre ingreso aquí, que hay que reformar para el libre ingreso. Yo quiero decirles que yo vengo de la universidad pública, de la Universidad de Guayaquil, y lo recuerdo como si fuera ayer lo que significaba el libre ingreso. Llevo el auditorio de medicina con un ánfora con alrededor de mil números, dándole vuelta al ánfora y diciendo número 459. Y a la razón de bingo, como ahora se dan en los barrios, se concedían los cupos en las universidades. ¿Acaso ese es el libre ingreso que ustedes quieren, colegas legisladores? Nunca existió el libre ingreso. También soy orgullosamente vicentino para el compañero legislador que habló de esa lucha histórica del 69, y los vicentinos nos sentimos orgullosos, pero tampoco no nos vengan a utilizar y no vengan a utilizar esa lucha histórica para decir que eso fue libre ingreso. No, queridos colegas asambleístas. Vamos a hablar de reformas. Y yo iniciaba diciendo que en el país hubo una gran reforma. Desde la aprobación de la Constitución de Montecristi, donde efectivamente se concedió los derechos y se dio gratuidad a la educación superior hasta el tercer nivel. Eso es una verdadera reforma. Porque quiero decirles que esa reforma, esa verdadera transformación de la educación superior en el país, hizo que el presupuesto para la educación superior en el país pasara del 1% al 2.1% del Producto Interno Bruto. Eso es realmente una reforma. Aquí se habla y se dice de que libre ingreso y que queremos libre ingreso. Queridos legisladores, solo les pido, no nos utilicen a los jóvenes para discursos vacíos, discursos sin contenidos y que realmente no responden a las necesidades que tenemos los jóvenes allá afuera. También les pido que recuerden ustedes que antes el sistema que había, que estaba de hecho regido porque los mismos autoridades de las universidades, ¿se acuerdan ustedes del Conesub? ¿Quiénes lo conformaban? Los mismos rectores de las universidades, es decir, ellos eran juez, eran parte, ellos mismos se regulaban. Y lo que busca esta supuesta reforma realmente es regresarnos a la década de los 90. Eso es lo que busca esta llamada, mal llamada reforma. También quiero decirles que recordemos que luego de la Revolución Ciudadana empezaron a haber los recortes pues en la educación superior y que ahora se dice que necesitamos aumentar los cupos. Todos sabemos que se tienen que aumentar los cupos en las universidades, pero yo quiero decirles que la bancada de la Revolución Ciudadana está clara. Para eso, nosotros tenemos que exigir que se aumente el presupuesto para la educación superior. Por favor, no seamos demagógicos. Si usted continúa con un aula de 3x3 y usted está teniendo 200 estudiantes que quieren ingresar a esas aulas, ¿cómo hace para poner a los 200 estudiantes? Uno encima de otro. Mermando la calidad. ¿Verdad? Entonces, no, por favor, no engañemos. No engañemos a los jóvenes, no nos utilicemos. Yo quiero también decirles ¿verdad? Que es responsabilidad de cada uno de los compañeros legisladores revisar realmente cuál es el proceso del sistema de nivelación y admisión. No podemos seguir repitiendo mensajes que en un determinado momento lo que buscaron era dañar un cambio histórico en el país. No podemos hablar de que se escogen las carreras, los jóvenes, de que no lo dejan estudiar lo que quieren. Yo les pido, seamos responsables. Seamos responsables y revisemos porque el sistema en ningún momento, nunca jamás, le ha obligado a un estudiante a escoger una carrera o una universidad que no ha querido. Más al contrario, lo que ha permitido es que ese sí es un cambio histórico, siete de cada diez estudiantes en el gobierno de la Revolución Ciudadana eran la primera generación de su familia en ingresar a la universidad. ¿Por qué? Por el mérito. Eso es lo que permitió el sistema de nivelación y admisión. Quiero ser claro con ustedes porque yo sé y estoy seguro que luego que salgamos de acá van a ir a revisar para que no volvamos a repetir aquello que se dice y que no es cierto y que es responsabilidad de ustedes. Yo quiero decirles también que el proceso de desregularización que se quiere implementar no es la salida. No es la salida porque lo que se pretende en el fondo es destruir la educación pública, es destruir la educación de calidad. Les hago un llamado, no lo permitan. ¿Quieren hablar de autonomía? Perfecto. Hablemos de autonomía. La libertad de cátedra, hablemos de autonomía. Que las universidades creen conocimiento, ciencia, tecnología. Que sean responsables con el desarrollo del país. Eso es la verdadera autonomía. No crear otra vez como en los 90 nichos de poder y parcelas. Eso no es la autonomía. Seamos responsables. por último, quiero decirles quiero decirles que hagan conciencia que reformando reformando, entre comillas, la ley solo porque lo hicieron en el gobierno de la revolución ciudadana ustedes no van a cambiar nada. Porque eso es lo que se dice. Realmente a veces el trasfondo es ese. Por favor, pensemos como Estado. Yo estoy de acuerdo en que en algunos procesos administrativos de las instituciones que conforman el sistema de educación superior tienen que revisarse y tienen que optimizarse. Estoy de acuerdo con eso. Pero lo que nunca voy a estar de acuerdo es que no se proteja la calidad, no se proteja la igualdad de oportunidades porque si algo demostró el gobierno de la revolución ciudadana es que los que venimos de los sectores históricamente excluidas no necesitamos dádivas, siempre necesitamos igualdad de oportunidades porque el talento, las capacidades, las teníamos, la tenemos y la seguiremos teniendo. Muchas gracias, señora Presidenta.